qué tal amigos bueno les presento esta es una impresora exxon l355 no bueno resulta que tengo un breve problema quiero imprimir un documento bueno vamos a hacer la simulación quiero imprimir o imprimir no bueno elijo lo que es pues nuestra impresora que es exxon l355 serie seleccionamos elegimos como esta es una prueba voy a elegir solamente una hoja ok y vamos a darle imprimir correcto tengo este problemita que me sale me dice es tiempo de reiniciar los niveles de tinta bueno prácticamente este mensajito me está indicando pues que recargue no tinta a esta impresora la cual pues ya lo he realizado pero no me da solución no en este momento mira te voy a mostrar ya pues he realizado el llenado de tinta bueno ya está llenado completamente pues cuando me salió ese mensaje yo verifique verifique y pues prácticamente si estaba pues a falto de tinta más que todo el color negro no bueno vamos a darle cancelar aquí y vamos a aceptar cerrar vamos a cerrar todo esto ok listo nos vamos ahorita ubicar en la impresora lo que primero que vamos a hacer después apagar nuestra impresora vamos a apagarla y esperamos que se apague en unos segundos se va a apagar bueno dejó de parpadear y listo ya se ha apagado nuestra impresora exom l355 ok vamos a aprenderla en este momento listo se está aprendiendo y bueno una vez que deje de parpadear este botoncito este botoncito se activa este color rojo y vamos a dar un clic nada más ahí y listo en unos segundos se va a desaparecer ya muy bien amigos ahorita yo he aprendido ya mi impresora he dejado que este botón pues deje de parpadear y una vez que deje de parpadear este botón de encendido presiono bien duro no una una presionada nada más y listo ahora sí vamos acá a cerrar y vamos a imprimir en este momento cualquier cosa ahorita vamos a imprimir un documento no una hojita vamos a escoger una hojita de ejemplo y listo y listo nuestra impresora pues ha comenzado a imprimir correctamente ha sido un éxito este vídeo de verdad suscríbase compartan este vídeo está buenísimo ahí tenemos amigos nuestra impresora ya está arreglado